Es desde hace muchos años la mayor obra civil de Barcelona y Cataluña, y tras pasar por todo tipo de fases, promesas y calendarios, la ambigüedad en torno a este monumental edificio ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Si bien la marcha de los trabajos es desde hace bastante tiempo muy prometedora, aunque dada la envergadura de lo que todavía queda por hacer, las fechas siguen siendo muy difíciles. Aún así, estos días, un nuevo calendario aparece en rojo, finales de 2025. Eso sí, que nadie se emocione. No es la fecha para la apertura de la futura estación e intercambiador, sino el siguiente gran hito en sus avances, el paso de todos los servicios ferroviarios por sus entrañas. Todos los trenes circularán por su interior y convivirán con las obras que quedan por hacerse. En ese momento, a la terminal solo le faltará la arquitectura interior, que está en proceso de redacción del proyecto, encarando entonces la recta final para que los pasajeros puedan empezar a usar su inmenso apeadero. Recordemos que la estación de La Sagrera supondrá también el edificio más largo de Barcelona, con casi un kilómetro de extensión. El futuro gran intercambiador, no solo de todos los servicios ferroviarios, será también el relevo a la ya muy saturada Sanz, que aunque también está en proceso de mejoras, no tiene espacio para acoger más servicios y solo se modernizará y actualizará, siendo La Sagrera la futura gran estación de la ciudad condal con líneas de rudalías, media y larga distancia, alta velocidad y dos líneas de metro, además de una estación de autobuses. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Las cifras que rodean a este proyecto, del que ya hemos hablado en varios vídeos del canal, siguen impresionando, pues a día de hoy en esta obra trabajan cerca de 700 personas con 11 contratos distintos de los 25 que serán en total, con un calendario que poco a poco se ha ido asentando y donde si todo va bien, a finales de este mismo año podremos ver pasar por su interior a los trenes de alta velocidad que circulan entre Barcelona, Girona o Francia por una vía y ya a finales de 2025 usarían los dos ramales de entrada y salida, de manera que estará acabada toda la configuración ferroviaria. Sin embargo, el que los trenes empiecen a circular por su interior, ya lo hacen los cercanías, no significa que ya den servicio. Para eso habrá que esperar bastante tiempo más y la prudencia hace evitar a los responsables de la mastodóntica obra ponerse más fechas y calendarios, por muy generales que puedan ser y evitar ridículos los del pasado con previsiones completamente imposibles. Durante una visita organizada por ADIF a la prensa se ha podido comprobar la marcha más que prometedora de los trabajos, con los distintos niveles en diferentes fases. En la parte subterránea irán las 8 vías de rudalías y quedarán servicio a las R1, R2 y R11 y que es la más avanzada. Mientras que los otros niveles, para larga distancia, alta velocidad y aparcamiento, aunque sigue quedando mucho por hacer, los progresos se hacen más patentes que nunca. Una vez todos los trenes y configuración de vías rueden por el interior de la estación, como hemos dicho a finales de 2025, faltarán los andenes, ascensores, salidas de emergencia y resto de elementos de seguridad, iluminación, los comercios o la restauración, que ahora está en fase de redacción del proyecto, tras lo cual vendrá la licitación de las obras y, por último, la ejecución del plan. Algunos se atreven a dar pronósticos aproximados, a diferencia de ADIF, que ya no quieren pillarse los dedos. Y hablan de 2027-28 para que esta estación empiece a dar servicio, algo siempre arriesgado pero menos aventurado que hace unos años. Algo que ha llevado a muchos a apostar sobre qué se acabará antes, si la Sagrera, las líneas 9 y 10 del metro o la Sagrada Familia, por ahora, gana el Templo de Gaudí. Otro detalle importante es que a finales de este año también estarán operativas 4 de las 10 vías de la Zona Técnica de Tratamiento de Trenes, una infraestructura fundamental para mejorar la optimización de la circulación de los trenes de alta velocidad, que ahora se hace en Sands, ocupando un espacio demasiado necesario para los viajeros y que entorpece la buena marcha de esta estación o en Cantunis, demasiado alejado de la ciudad. En cuanto al parque lineal en superficie que irá desde el puente de Bac de Roda hasta casi el Nudo de la Trinidad, su salgo más de 3,5 kilómetros y 40 hectáreas le convertirán en el jardín urbano más grande de Barcelona, por encima del de la Ciudadela, una última fase de la macrooperación y que cuando se termine unirá dos barrios separados durante muchas décadas por las vías, una fase final de la que no se puede hablar aún ni por asomo de fechas para culminarse, pero que seguramente se alargue varios años más de la apertura de la propia terminal, por lo que por muy aventurado que sea, no debería estar antes de 2031-32 siendo optimistas. En cualquier caso, los tiempos de incertidumbre e incluso parálisis total han quedado atrás y poco a poco se avanza en esta megaestructura que cambiará la movilidad de la ciudad condal por completo y que, parece claro, seguirá dejando titulares por mucho tiempo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.